Yo ya tengo, el culo no se me pierde porque no me lo pueden agarrar. Pellejo, mira, pellejos a gusto, cojitas. Qué bueno, te felicito. El pariente aquí el lunes lo voy a mirar allá, ya voy a estar en Nueva York el lunes. Ay, le vas a mamar la verga porque le tienes que mamar la verga a él para que se pase. Porque nadie no hace las cosas yo. Botitas nuevas traigo, ya me mandaron 10 mil pesos ahorita. Pues ojalá que te manden 20 mil. Pantalón, pantalón. Ojalá que tenga la uña más larga, te felicito. No tenía chamarra, ella me compró una chamarra hace como una semana. ¿No necesitas? Pues lo dirás pillando, pero la pelora es paula. No creas que es mentira tuya, puede ser cierto. Porque la gente es muy pendeja. El margarito se chingó en un brazalete que me mandaron también. El antena es más ratero que los pelos. Este anduvo recogiendo esas basuras de allá de Durango. Ese cabrón lo mantuvo el padrastro con huevos pasados por agua también. Ese también me robó mucho. Ay, el robarito aquí que dice que qué, 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 qué. Pues también me robó mucho porque está diciendo él. Ya, pues yo te digo, yo no me escondo, yo te digo la verdad. Pues que le haces, que bueno, ojalá que te manden más. Sí, me van a mandar más, ya me dijeron. Dile que te manden más. Ya puse la cuenta. A ver, dile aquí que tiene que te manden dinero. Mándenme el dinero para yo dárselo a Gilberto. Sí, ahorita. Son más rateros que la verga. No manden ni un peso con ningún hijo de la chingada porque son rateros. Dinero mata carita. Si se cogen mil pesos con ti mamá mucho. Hombre, 500 dólares nos mandan. Ay, pues qué bueno. Para darte unos 100 de perdida y quedarme con 400. 100 pulgadas de verga. Te lo coges todo, es que sinvergüenza se coge todo. Está como el otro cabrón. Voy a tu casa, le dije, no tengo tiempo, dice. ¿Qué crees que me acabo de comprar a causa tuya? Qué bueno, ya te dije, buen provecho. Al cabo, ya tengo callos que me roben. No es el primero que me roba. El Márgaro me ha robado. El Antena. Y los otros más me han robado sin mentales nombres. Porque se la dan de muy honrados y son más rateros que la verga. Quiero que me llegue la pensión gorda. Te quiero culiar ahora. Vas a chingar mucho toda tu madre porque en este sartén no es de tu manteca. Para las semanas, para las semanas de ustedes. No. Oye, oye, es lo que agarra ahora. No, mijo, olvídalo. Ya ves que ya nos van a pasar para el otro lado. Qué esperanza que yo me chanclé con un joto porque eres joto disfrazado. Te gusta que te metan la verga porque te haces el pelo largo como las viejas. Eres joto. No sales del clóset todavía. Y tú eres joto arrepentido. No, yo si vuelvo a nacer, me vuelve a gustar La Monda. Porque La Monda me gustó mucho. Y el que me estrenó tuvo buena mano porque aquí estoy. Porque toda la jota que conozco ya se fue a chingar a su madre por la calle más recta. Y se fue a la verga y ya no vuelven jamás porque se convierten en tierra. Oye, ya nos acomodaron en un cuarto juntos, amiga, tía, en el otro lado. Sí. Ya acaban de dar el expediente. Voy a dormir contigo. Me voy a ir afilando el machete. Afílate el machete para que cules a tu chingada madre porque tu chingada madre tiene más ganas de coger. No, ya sé yo. Porque ella culea nomás con uno. Pero tú también no eres de fierro. Me vas a calentar cuando te tengo por un lado. No, no, mija, a mí no me calientas tú ni poniéndome un soplete me calientas tú. No quiero, no quiero que comas ni sedes. No soy chanclera, no soy chanclera de Joto. No quiero que comas ni sedes para que no me lleguen a cagar. Córtate el pelo y sí, córtate el pelo porque así eres Joto. ¿Crees tú que llamas la atención? Estás greñudo, estás greñudo y así anda. Parece Joto. ¿Cómo anda, cómo anda? Así anda. Según te crees muy macho y tiras pa' Joto. No, el hombre debe ser macho, debe ser usar traje, usar pelo corto y traje, no como tú. Allá andas hasta del lado así de los pendejos que hablas. Sí. Ando más derecha yo que tengo ochenta años que tú. Oye, quiero que no comas ni cenes, ¿no? No, no necesito, yo no. Ya vas a tener prohibido eso allá en el otro lado. No, no necesito, no necesito, mi hijita, yo no necesito. Ya el migra nos mandó a decir ya que no tienes que comer ni cenar. No necesito. Écheme la mano, por favor. ¿Cómo tiene la verga este? ¿Cómo tiene la verga? Ahí me enseñó en el teléfono. Tiene, tiene la verga chueca que pasa que se hizo la puñeta. Porque se hizo la puñeta, se hizo la verga chueca y se hizo la puñeta. Cochina la mujer. Oye, ¿cuánto me vas a dar por palo? Que te voy a dar, vete mucha chingar a tu madre. Primero me meto este dedo cuate en el culo que tú me culé. Porque eres joto, no soy chanclera, óyelo bien. Ocupo que me prestes una fe en la hora, en la hora, en la noche. No, mi hijito, vaya y chinga a su madre por la calle. Te la pago mañana, ¿eh? Te la pago ahora en la noche en la mañana. Sí, no, 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 mi hijito. Déjame la puerta abierta, déjame la puerta abierta. No, no, te la voy a dejar a tu madre para que te coja. La Marina, la Marina. Le robaba los calzones a la Marina también. Mira, de esas viejas nunca trabajé, qué Marina ni qué verga. Qué robaba los calzones y está enojado que te la pide. Está loca la Marina, la Marina se la llevó en Nachón. Para que veas, que todo se devuelve. No, no se devuelve nada. No se devuelve nada. Estás pagando todo. Con la Marina nunca trabajé, está pendejo este. Todos los calzones le roban. No, miente. Yo con la Marina no trabajé, trabajé con la Juana, la güera. ¿También a doña Juanita? Mentira, la Juana, la güera, andábamos nosotros paseándonos para Mexicales, para San Luis Río Colorado. Porque ella dice que le robaban los calzones. No, la Juana no es habladora, mientes tú. Mientes tú. Mientes tú. Dice que ya se levantó el que nunca son en el cajón. No, no, mentira, la Juana, mentira, la Juana me quería mucho, estás pendejo, estás pendejo. No, mentira, yo con la Juana era muy amiga mía. Y todavía es amiga mía, la Juana. ¿Sabes en qué trabaja la hija de las hijas de las patas, una de ellas? No sabes dónde trabaja. En Tamazuela. No. Estás honrado que te la tienes en el barrantero que la verga. No, mientes tú. Yo a la Juana nunca le robé, estás pendejo tú. No, te calmas porque le quieres tapar el hombre macho. No, mientes tú, una vez que ha platicado, tú ni nacías cuando la Juana me estaba... Lleva conmigo, estás pendejo tú. Unos calzones no les traía, dice que te daba dos vueltas con ellos, pero ellos cacabres. No, es que no, es que alargaba a los chicos, eres atafardilludo. Di la verdad, puto. Juevos con huevos. Ahora dice este pendejo que con la Marina, la Marina nunca trabajé con ella. Él dice, él dice. Todos los calzones le robaste. No, bueno, bueno, sí, sí le revuelvo, ya cárte los chicos, chinga toda tu madre. Péstame dinero. Eso menos. Mándame dinero, gente. Le voy a poner la clave. Hoy, 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 hoy. Le voy a mandar la clave de la cuenta de banco y aquí para que le depositen a mí y yo para dárselo a Gilberto. Y jamás vuelve. Se aceptan de mil dólares para arriba los regalitos. Dinero mata carita, está como el otro cabrón cuando se murió el huicho. Le mandaron un chingo de dinero y ya. Y toda la gente ratera. No se aceptan tenis, ni ropa. Toda la gente ratera. Yo para dárselo a Gilberto. Sí. Eres más ratero que la verga. Cállate raterazo. Lo dirás peñándose, pero la pedo respable es cierto que le mataron. Es cierto. A ver, a ver, a ver, a la cuenta, a la cuenta, a la cuenta. No, dejándole. Mira, 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 le voy a poner el cuento ahí. Sí, es cierto que se mongan. Sí, porque hay gente muy pendeja. Porque yo dije en un video, he dicho en un video, no le den dinero a nadie porque no vuelven. No me lo dan. Y ya lo sabe la gente. Pura Gucci trae la verga, pura Gucci la verga este. Ay, que te miedo comprar costillas tuyas. Pues qué bueno que la compre. 600 dólares me costaba. Qué bueno que la compre, hasta con mi nariz, no con mi costilla. Ay, Diego, a ver, la cuenta. Ahí lleva copen. Mira. Ahí está. Pero que la Gilberto les diga. A ver, a ver, esto también me deja. Que te manden a mí para ayudarte. Sí, me lo dan, verga, porque este es más rastero que la chingada. Ya le han mandado, pero se lo han cogido. El rabanito, el jotón ese greñudo. El cabeza de trapeador, que es un joto. Aquí está la cuenta, pleba. Tú lo irás. Aquí me depositan para ayudárselo a Gilberto. Porque él es bien amigo mío. Todos, todos los hijos de la chingada se han prendido de mí y no me rafo. Me han robado. El otro cabrón, el otro cabrón me robó también. El otro cabrón también me robó. El otro viejo Marcos, el que repartía huevos, me robó con cuatro mil pesos, se los cogió. Ya tengo que me robar. Ya quedó eso llano la cuenta y todo. En esto ya va a caer algo. Sí, te van a mandar un dineral de aquí para adelante. Te van a mandar miles de dólares. Yo te voy a avisar en esto ya. Te voy a ir a tu casa tempranito, tocarte la puerta para ir a sacar el dinero. Oye, aquí te dicen que te van a poner dinero ahí con la cuenta. Gilberto, dile a la gente, yo no sé, yo no quiero problemas. Yo en este mismo instante me zafo de este problema. A mí me pon la verga que la gente pendeja le dé dinero a este pendejo ratero. Póngaselo. Mira, ya le están marcando. Dígame, señor. Mentiras de ustedes. No, 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 no. Ya chingazo, vale ya me pago. ¿Pero no me cayeron pa' Gilberto? Sí, váyanla a la verga. No, 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 no. Ya, 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 ya me cayeron cosas. Pachingazo, madre. ¿500 dólares? Sí. A veras. Aquí. Voy a agarrar. Estos caras. Voy a agarrar sin pa' Gilberto. Mejor se quitó de ahí. No, no, no. Muy bien. Ya está capiando, ya está capiando la gente. ¿Por qué le hagas? Se dan cuenta que me tienes mucha confianza. ¿Por qué le hagas? ¿Quieres un raro? Eh, es que es un raro. Ya. Bueno. Ya, ya, vamos a caer a los raracados ratitos. Para diciembre sí me compro un carro. Ya, 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 no estoy diciendo nada tú. Eh, pa' pasearme. Es más, voy a ir por ti. Yo te voy a traer y mal en el carro del año ese que me vas a patrocinar. Ya, ya, ya. Vamos a dejarlo de casar si usted quiere encabronar. Este cabrón le mandaron un dineral cuando he visto. Cuando le trata de dinero a la Gilberto le vale más de todo. Cuando, cuando le... Saludos, plebe, saludos.